Cosas que encuentras en la ciudad en inglés. The city. Hoy vamos a aprender 34 palabras relacionadas con la ciudad. So, let's start. Empecemos. Traffic lights. Semáforo. Traffic lights. Traffic lights. Fire hydrant. Hidratante para incendios. Fire hydrant. Fire hydrant. Lampost. Poste de luz. Lampost. Lampost. Bridge. Puente. Bridge. Bridge. Mailbox. Buzón. Mailbox. Mailbox. Signpost. Señalización. Letreros. Signpost. Signpost. Bench. Banco. Bench. Bench. ATM. Cajero automático. ATM. ATM. Vending machine. Máquina expendedora. Vending machine. Vending machine. Parking meter. Parking meter. Parkímetro. Parking meter. Parking meter. Food cart. Carreta de comida. Food cart. Food cart. Road sign. Señal de tráfico. Road sign. Road sign. Crosswalk. Paso de peatones. Crosswalk. Crosswalk. Food truck. Camión de venta de comida. Food truck. Food truck. Fast food. Comida rápida. Fast food. Fast food. Parking lot. Estacionamiento. Parking lot. Parking lot. Phone booth. Cabina telefónica. Phone booth. Phone booth. Billboard. Cartelera. Billboard. Billboard. Restroom. Baño público. Restroom. Restroom. Fence. Cerca. Fence. 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 Gate. Portón. Gate. Gate. CCTV camera. Cámara de seguridad de circuito cerrado de televisión. CCTV camera. CCTV camera. Parking barrier. Parking barrier. Barrera de estacionamiento. Talanquera. Parking barrier. Parking barrier. Playground. Campo de juegos. Playground. Playground. Fountain. Fuente. Fountain. Fountain. Pigeon. Paloma. Pigeon. 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 Basketball court. Cancha de baloncesto. Basketball court. Basketball court. Soccer field. Campo de fútbol. Soccer field. Soccer field. Crane. Crúa. Crane. Crane. Delivery truck. Camión de reparto. Delivery truck. Delivery truck. Street. Calle. Street. Street. Bus stop. Parada de autobús. Bus stop. Bus stop. Ambulance. Ambulancia. Ambulance. Ambulance. Police car. Auto de policía. Police car. Police car. And now we're ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en voz alta en inglés. Here we go. Aquí vamos. Semáforo. ¿Cómo dices esta palabra en inglés? Ready? Let's check. Revisemos. Traffic lights. Traffic lights. Hidratante para incendios. Fire hydrant. Fire hydrant. Poste de luz. Lampost. Lampost. Puente. Bridge. Bridge. Buzón. Mailbox. Mailbox. Señalización. Letreros. Signpost. Signpost. Banco. Bench. Bench. Cajero automático. ATM. ATM. Máquina expendedora. Vending machine. Vending machine. Parquímetro. Parking meter. Parking meter. Carreta de comida. Food cart. Food cart. Señal de tráfico. Road sign. Road sign. Paso de peatones. Crosswalk. Crosswalk. Camión de venta de comida. Food truck. Food truck. Comida rápida. Fast food. Fast food. Estacionamiento. Parking lot. Parking lot. Cabina telefónica. Phone booth. Phone booth. Cartelera. Billboard. Billboard. Baño público. Baño público. Restroom. Restroom. Cerca. Fence. Fence. Portón. Gate. Gate. Cámara de seguridad de circuito cerrado de televisión. CC TV camera. CC TV camera. Barrera de estacionamiento. Parking barrier. Parking barrier. Parking barrier. Campo de juegos. Playground. Playground. Fuente. Fountain. Fountain. Paloma. Pigeon. Pigeon. Cancha de baloncesto. Basketball court. Basketball court. Basketball court. Campo de fútbol. Soccer field. Soccer field. Grúa. Crane. Crane. Camión de reparto. Delivery truck. Delivery truck. Calle. Street. Street. Parada de autobús. Bus stop. Bus stop. ¿Cómo pronuncias esta palabra en inglés? Ambulance. Ambulance. Auto de policía. Police car. Police car. Sigue practicando tu vocabulario con este otro video. ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós.